Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver Muy buenas guachas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando a la raja El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a hablar de las personas, de los tipos de personas que escuchan música ¡Vamoo! Pasado a queso, pasado a queso, me pregunto a esta pasada a queso El huevo tenía las pastas, pasado a queso, como puesto Bueno cabro, muchos están diciendo así ¡Weón! ¿De qué vais a hablar ahora, weón? Me tenís chato conchetumare, me pica la raja, me va a rascar, me permiso Esto se va a poner feo Hay muchos tipos de personas que escuchan música O sea, bueno, eventualmente todos escuchamos música de la misma forma, supongo O sea, por la oreja, ni modo que vamos a escuchar música por el hoyo Pero el día de hoy vamos a hablar así como de los subgéneros que escuchan estas personas Mira, por ejemplo, hay personas que escuchan pop, hay personas que escuchan rock Hay personas que me escuchan a mí cagando Y hay personas que me escuchan tirarme peo El basti, por ejemplo, weón, siempre que uno es por qué amar, me escucha tirarme peo ¡HUELA HISTORIA! Uno de los tipos más comunes de encontrar que escuchan música son los reggaetoneros, weón Uno de hijos de puta que pasan todo el día escuchando reggaeton y moviendo la tubula y la raja en el hipotético caso de que sean mina ¡Ah, qué weón con mi chinito! ¡Ah, no! ¿Te equivoqué? Weón, no te veía en la cámara Yo sé, por eso te quiero mostrar, weón Bueno, en fin Hay muchas personas que... ¿De qué estás hablando? Ah, sí Las personas que escuchan reggaeton normalmente se caracterizan por ser flightes Al menos acá en Chile, no sé cómo se llamarán en otro planeta Pero acá se llaman flightes, ¿cachai? Y normalmente andan los weónes así, weón Y bueno, son bastante molestos, weón Y aquí tenemos una representación gráfica de una mujer reggaetonera Más o menos... digo mujer porque... 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 No sé, weón, no sé, weón Porque pico Sí, porque no pico para el que escuche Sí, son algo más o menos así, weón O sea, glorifican a un artista el cual... Digamos que no es el que canta, sino que el autotune Y digamos que no es el que compone, sino el compositor que está componiendo la composición compositora, ¿cachai? O sea, los productores Y tampoco es él realmente el que... el que canta en vivo, weón No, es la base Pero bueno, esos son los reggaetoneros Ahora vamos a irnos a la gente que escucha pop Que... bueno, aquí me voy a meterme en un terreno controversial Pero casi la gran mayoría de gente que escucha pop es gay No, no en el mal sentido, me refiero... ¡Ay, weón, como lo digo, sin ser funao! ¡Cachate! Y es que sí, bueno, normalmente son solamente homosexuales o son mujeres ¡Ay, weón, ¿por qué ahora me van a funar, me va?! Bueno, en fin ¿Por qué lo digo? Porque la gran mayoría de los canales de YouTube que hablan acerca de pop en general Eh, pues, son personas homosexuales, lo cual no tiene nada de malo Y también, por otro lado, estoy yo, que también escucho pop ¡Este huevito rey! ¿Qué hueá, concha de tu madre, querés que te mate? ¡Concha de tu madre, concha de tu madre! ¡Concha de tu madre, hijo de la gran... ¡No, ya no me peguí! ¿Pero qué coño está haciendo? Bueno, menos dejando el estereotipo de la... de los homosexuales También los que escuchan pop normalmente se fijan más en las polémicas de los artistas que en su propia música Ejemplo, el caso de Taylor Seve... ¡Taylor Perry, Taylor Swift! Bueno, dale... ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Patricio! El caso de Taylor Swift y Katy Perry O sea, literalmente, en esa época, que fue entre la época... Salvé a Patricio En la época de... ¿Cómo se llama este? De Prism de Katy Perry Y en la época de... ¡Cállate con Chutumare! ¡Estoy hablando! ¡No, me callo, Chutumare! Y en el álbum 1989 de Taylor Swift, que otro discazo Y en la época Reputation, que es Reputa Y el álbum Witness de Katy Perry Estaban todos, literalmente... ¡Cacha, weón! ¡Están peleando! Y no se fijaban en su música, eran algo más hominú, así ¡Ay, ay! ¡Escuchaste el nuevo disco de Katy Perry! ¡Tan tuve bueno! ¡Ah, Katy Perry! ¡Ay, subiste que ellos dos pelearon con Taylor Swift! ¡Con Taylor Swift! ¡Sí, weón! ¡Alla la mierda al disco, weón! ¡Acuéntame toda la polémica! ¡Porque lo cuento, los mariscos! ¡No te vayas en la cámara, puta! ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¿De qué lado estáis? ¡Ay, yo estoy del lado de Taylor Swift! ¿Eres Taylor Swift, fera? ¡Sí! ¡Cordera rota, picante, sal de aquí! ¡Aguante, Katy Perry! ¡Aguante, perra, santísima! ¡Ay, para mí, para mí que vos sois de esas típicas weonas que escucha Lady Gaga! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aguante, quesa! ¡Pues vamos a ir a un lugar donde yo me manejo más, que es donde están los metaleros! ¡Aaah! Normalmente, los metaleros tienen una mala fama. Y antes, quiero aclarar. No todos, conchetumar, pedazo subnormal, deja de comentar ahí abajo. ¡Ay, yo no soy así! No todos, weón, estoy basándome en estereotipos para que te caigues de la risa un rato. Y por favor, si te cagaste, cámbiate los calzoncillos. Y hasta acá llega el olor a caca, weón, cochino, roto, picante. La verdad, las cosas como son. Normalmente, normalmente tenemos la mala fama a los metaleros de ser muy cerrados de mente. Pero muy abiertos de raja. Normalmente, weón, cuando un metalero escucha un tipo de música que no sea metal, es como que... ¡Ay, conchetumare, qué asco, quita esa weón aquí, pendido chuchetumare! O, cuando, por ejemplo, una banda cambia su sonido, ya no es tan pesada, es como que... ¡Ay, pendido osculiado! Y algo más o menos así. ¡Oh, conchetumare! ¡Aguante, brimme de Horizon, chuchetumare! ¡Raltele, weón! ¡Oye, manu! ¿Qué weón? ¿Subiste la nueva canción que subió a Brimme de Horizon? ¿Cuál, weón? ¡A ver, ponela! ¡Ya me olvido de que a mí me han de favorito y me gustan todos los temas! ¡A ver, ponela! ¡Ya, weón, la pongo! ¡I didn't see it coming! ¿Qué está weón aquí conchetumare? ¿Estos weón aquí conchetumare se vendieron? ¡Fueos culiados, weón! ¡Son más vendidos que la chucha! ¡Pelotina de mano! ¡No, si son vendidos los chuchesumare! ¡Yo no escucho a Brimme de Horizon esa guapa de manicones! ¿Y vos, vos, a vos te gusta este tema? ¡Eres un maricón conchetumare! ¿A vos te gusta? ¡Sí! ¡Eres un maricón conchetumare! ¡Ay, vaya! ¿Qué pasó? Y siguiendo la misma línea, a continuación Nashito Rock, uno de los personajes más carismáticos del planeta, creo que no está grabando, ah, sí Uno de los personajes más carismáticos del planeta, weón, más carismáticos que Pancho Sabera Solamente que el Nashito Rock no va a las casas de la abuelita a robar cazuela Nos va a poner un ejemplo de los punks Bueno, weón, pensad la vida de un punketo, vióla Te despertai la hora al pivo, weón Te tomai tu chela, weón, tus cudos, no puedes faltar, weón Te poni un jockey, weón Si es que, no, una boyca, weón Te poni una camiseta, no sé, otra camiseta Bueno, te vas a ir probando camiseta, pero hasta que te quedai con la de la polla récord, weón, lo más grande Poni un poquito de música como para mochear y, weón, me entendis compadre, esa es la weá, weón Tenis que mochear, pasarla bien, weón Tocar un poco de guitarra, igual, weón No importa que toques como el hoyo, weón La idea es tocar, weón, vacilar Vacilar pulento Tu cachai, weón, hermano Aparte Si no podis machetear, pedirle plata a tu mamá, weón Siempre una opción, pedirle platita a la mamá, weón Y con la plata que macheteaste o que le pediste a tu mamá, weón Te compres unos copetes o te robas unos copetes Y no sé, weón, vay a la casa de un amigo a bolsearle, weón Te tomas tus copetes, tus combinados, weón Te fumas tus cigarros, tus pititos, no sé, weón Weas bacanes, weón La wea es vacilar, weón Me entendis compadre Y esa es la wea, weón Tomarse sus pisos, su vinito, su vinito tinte, weón Cae raja en la esquina, weón Yendo pa' tu casa, weón Es una wea que siempre pasa, weón Oh, weón Te caí, concha de tu madre, weón Y ahí tenis que esperar a que alguien vaya a salvarte, weón Me falta el vecino, buena onda O el amigo, weón Que te salva, weón Y te lleva pa' tu casa, weón Esa es la idea, weón Esa es la idea Y es lo entretenido, weón Así que te acostás y raja curado, weón Y en la mañana amanecís como si nada, weón En la mañana amanecís como Una mañana, un día normal, weón No te bañes ni una weón Hola chiquillos Suscriptores del Nardo Le quería mandar un saludo Y más que nada quería agradecerle al Nardo Por darme esta oportunidad de participar en su video Se los juro que esto es muy importante para mí Porque el Nardo, a pesar de que vive muy lejos de mí Él es de Rengo y yo soy de Concepción Imagínate El Nardo es una persona bastante importante para mí Y es un gran amigo, hermano Así que por eso mismo me siento muy feliz De haber participado en el video del Nardo Les mando un saludo a todos ustedes Suscríbanse al canal del Nardo Y suscríbanse al mío igual si quieren Pues Nachito Rock 974 Y eso, cabros Y eso Cabros, cuídense del coronavirus, hermano No salgan de sus casas Pásenlo bien Y este video no fue hecho para insultar a nadie, hermano Si no se hizo para entretener Eso, hermano Cuídense mucho Y ahora Una ensucié a la casa, weón Me ensucié a la casa Mira, está lleno de pluma de vista, weón Mira, espérate Mira, ensucié toda la casa, weón Mira No puedo No puedo Ay, no estoy bien menso Bueno, después de las interrupciones del subnormal aquí Vamos a hablar de los traperos, weón Y muchos van a decir Bueno, que el trapo y el rayo y el otro no es la misma, weá Tus hermanos son papá Digo Son papá Tus papás son hermanos Y no, weón, no tengo papá Ni mamá Pobre cosita fea Los traperos se caracterizan principalmente por creerse bacanes Y bueno, estos sí representan más a los flight Porque el reggaetón También la escuchan hasta las abuelitas, weón De repente está hasta la señora Marta bailando reggaetón La gasolina ahí a la esquina, weón ¿Qué? ¿No me creí? Vamos a ver a la señora Marta ¿Qué pasa? El culo te lo aparta Uy, qué gracioso Madre mía Que gracioso Bueno, uno, normalmente los traperos andan así en pandilla Flight y andan todo el día así Uy, loco, estamos terribles, madre diablo Somos rock churros Somos churros Somos churros Nosotros somos terribles churros Porque nosotros fumamos Marihuana Yo y ustedes no fuman esa Mira, nosotros tomamos limón soda Hagan cesar Y ya, poludo Y ya, oye, van a ir termina Deja de meter bulla Concha de tu madre No, estoy metiendo bulla, saca wea Oh, me hiciste estirar la polera Esa no es mía Mira, ahora tengo un vestido Rellenémoslo 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 Ay, vaya ¿Qué pasó? ¡Ya basta, Freezer! ¿Qué era broma? Era un gag para el video nomás Ya, oye Yo te estaba metiendo a p*** Oye, güey, me estaba grabando Ya, pues corta, pues coño ¿Eres tonto o algo así? Y bueno, vamos a dejar el video hasta aquí Porque se me está acabando la memoria del teléfono Y bueno, si les gustó el like, denle video Si no les gustó, denle like Suscríbanse que subo videos cuando se me para la tula Cuando lleguemos al millón de suscriptores Les ganan un auto de juguete imaginario Y bueno, muchas gracias Nachito Rocks por aparecer Grande Nachito Rocks, vayan a seguirlo en todas sus redes sociales Suscríbanse, le voy a dejarlo aquí en las descripciones Menos el de Leafywea Porque me cae mal el concho de su madre Y me cae terrible, ¿no? Es como que lo ha dicho Chao, nos vimos Sacar la basura, sacar Sacar, sacar Sacar la basura, sacar Yabu, a ver, güey Es que voy a primitore, esa es mi banda favorita Y todas las canciones que sepan me gustan, ¿eh? Yabu Pero esa no era, güey Uno de los estereotipos O sea, una de las personas que escuchan música Ah, concho tu madre Y bueno, aquí, siguiendo más o menos la línea Ahora, a continuación, Nachito Rocks, vayan Uno de los cabros más carimáticos de la chu... ¡Ah, cari!